¡Ey! Tráeme una botella y ponme esa salsa que dice... Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de él ¡Al control de la bestia! ¡Al control de la bestia! Vuelvo a sentir tu pasión ¡Oh! Aquí está presente ¡Ay no! Aquí está presente La Cingadora ¡Ay mi madre! La Cingadora ¡La Cingadora! De Ciudad Guayana Está mezclando DJ Tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Josué Ay si te no te das cuenta cuánto te quiero Hago mil cosas para llamar tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro qué pasa te espero de ti En esa cara tan linda tú me sonrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta El poeta De la salsa José Luis Ville Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuánto te quiero Hago mil cosas para llamar tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro qué pasa te espero de ti En esa cara tan linda tú me sonrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchacha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento no lo puedo negar Espero que tú ya te des cuenta La cincadora Estar sin ti Es vivir sin corazón Por no sentir tu latir Dentro de mí Pero si estás Todo es distinto por ti Las flores en mi jardín Yo sonreí Yo sonreí Traes a mí Tantos sueños e ilusión Traes a mí Para toda una razón Traes a mí Tantas ganas de amarte Con solo mirarte Que no puedo hallarme Si estoy sin ti Si estoy sin ti Si es de mi cuerpo No queda con esa manera De hablarme y besarme Que tienes mi nena Porque eres así Porque eres así Es no ver brillar el sol Es no ver brillar el sol Sin hallar la explicación A un cielo gris Pero si estás Pero si estás Mi firmamento es azul Todo se llena de luz Porque eres así Porque eres así Porque eres así Porque eres así Que este amor no te conviene Que llegó el momento Que llegó el momento De separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo Para pensarlo mejor Que has meditado mucho Sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Y que olvide tus caricias Tu cuerpo, tu entrega Y tu sonrisa No puedo Si en cada sitio En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Como podría arrancarte De mi corazón De mi pensamiento Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Sin tu amor Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarme No, no Te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Era una oportunidad Era una oportunidad Donde vayas Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste A sangre frío Que fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Porque yo te amo Ya no quiero amarte más La La Cingadora La Cingadora 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 por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, de felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. DJ Josué, el original. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, de felicidad, para que no lo llames a ti. Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. Te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces, y ya no seré aquel vagabundo editado, y así como un borrión, beberé de tu mano, y a ti me entregaré, de cuerpo y alma entero, seré un perro fiel. Tu amante y compañero, me pintaré un color, para cada mañana, y en cada amanecer, sabrás quién, 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 quién te amas. Y vamos a volar, entre sábanas blancas, quién eras de mis sueños, cómo serás el alba. Y así me siéndonos, a mi antes os veremos, recorreré tu cuerpo, me dormiré en tus senos, te voy a hacer feliz, porque tú lo mereces. Toma el teléfono y llama, si un día de listos te da por volver, yo acudiré como siempre al lugar que prefieras, tal vez un cuarto de hotel, con vista al pasado, para que tu piel, vuelva a sentir el calor que guardé con los años. Toma el teléfono y llama, si un día la grúa te habla de mí, de esos momentos intensos de amor desatados, cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado. Y haremos el amor, sin condiciones. Haremos el amor a media luz, haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor enamorados, haremos el amor de norte azul. Haremos el amor apasionados, como solo tú y yo, sabemos hacer el amor. Toma el teléfono y llama, no sientas vergüenza de hacerlo otra vez. Juro que nunca sabrán que tú y yo nos amamos. Cuando no puedas dormir, pensando en las cosas que has vuelto a sentir. Toma el teléfono y llama, yo iré a tu lado. Haremos el teléfono y llama, yo iré a tu lado. Haremos el amor sin condiciones, haremos el amor a media luz. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor a manos llenas, un solo corazón se oirá latir. Haremos el amor enamorados, haremos el amor de norte azul. Haremos el amor, apasionados, como solo tú y yo, sabemos hacer el amor. DJ, por suelo, el original Si supieras como yo te extraño, cuanto yo te amo Si supieras lo que yo daría por volverte a ver Te daría toda mi vida en los años pasados Si supieras que en el corazón volverte a conocer Si supieras como yo te pienso, cuanto me desvelo Si supieras que hasta la alegría ya me abandono Me quisiera que todo el pasado fuera mi consuelo Y me duele llegar a pensar que nada ocurrió Te extraño tanto amor Te necesito Te extraño tanto amor Vuelve conmigo Te extraño tanto amor Te quiero tanto Te extraño tanto amor Y se me llanto Si supieras como yo te pienso, cuanto me desvelo Si supieras que hasta la alegría ya me abandono Hoy quisiera que todo el pasado fuera mi consuelo Y se me duele llegar a pensar que nada ocurrió Te extraño tanto amor Te extraño tanto amor Te necesito Te extraño tanto amor Vuelve conmigo Te extraño tanto amor Te quiero tanto Te extraño tanto amor Y se brillando Como que no extraño amor Y yo me voy Agua y le salsa Trombones Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor La angustia de tu ausencia Se apodera de mi corazón Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor Sin ti yo pierdo el aliento La fuerza y la razón Sí señor Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor Se me quitan las ganas De tantas cosas Ya no siento su sabor Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor Te extraño tanto amor Ven regresa por favor Y esta es tu salsa Juan y le Si tú no estás Se me acaba el mundo Nada puedo controlar Si tú no estás Nada soy, nada valgo ¿Qué más se puede esperar? Si tú no estás Ya no tengo esperanza Ya no tengo a quien amar Si tú no estás Mi fortuna era tenerte Ya mi suerte cambiará Si tú no estás Mi corazón No para de llorar No para de llorar No para de llorar No para de llorar No ganas No para de llorar Si tú no estás Gracias por ver el video